Bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy vamos a abordar la pandemia de coronavirus y el aislamiento social desde una mirada filosófica, por eso nos acompaña el filósofo Darío Steinreisberg. Darío, te propongo un repaso por temas abordados por la filosofía, pero desde el marco de esta pandemia y aislamiento, uno tiene que ver con el otro. ¿Cómo nos estamos vinculando en pandemia? Creo que, sobre todo aquellas sociedades que apostaron a la cuarentena en relación con la salida, la posibilidad de resguardarse de la pandemia, la cuarentena supone un aislamiento donde obviamente el otro es un agente de contagio permanente e inminente. Entonces, dos preocupaciones rápidas. Una, la pandemia en algún momento se controlará o terminará, pero esa forma de relacionarnos con el otro como si fuese un agente de contagio inminente, lamentablemente creo que va a quedar. Entonces, va a haber algo de la desarticulación del lazo social que me preocupa, porque vamos a estar siempre en relación con el otro desde el punto de vista de la amenaza, del miedo, y eso me hace pensar hasta qué punto la figura de la otredad no fue siempre una figura de un agente de contagio. Digo, antes de la pandemia, en aquellas sociedades en las que al otro se lo niega, se le escapa y sobre todo se lo busca como desarmar, desotrar, decimos en filosofía, tal vez podríamos pensar que antes de la pandemia ya era alguien a quien le huíamos o le rehuíamos, por lo que desde su otredad podía traernos de contaminación. Entonces, no es casual que las metáforas sean las mismas. Yo creo que en esta pandemia es interesante separar lo que por un lado trae la enfermedad, el virus en términos médicos de enfermedad, de lo que son, por otro lado, las representaciones sociales que hacemos de esa enfermedad, de cómo reaccionamos y de cómo se van reconfigurando nuestras relaciones con los otros. Ahora, Darío, este contexto nos permite poner el foco en otro tema, el tiempo, su concepción, su uso. Según muchos, vivimos bajo un imperativo de usarlo de manera productiva. ¿Qué sucede en cuarentena con el tiempo? La productividad básicamente es un valor que lo que hace es como, digamos, minimizar lo que uno puede generar de densidad o de intensidad en las prácticas que está haciendo, porque piensa todas las prácticas en función de un cálculo estratégico que tiene que ver con cierta ganancia propia o expansión de lo propio. Y entonces es como que se desclaciona el momento. Todo lo que hacemos es más bien en virtud de una especie de cadena de montaje que va produciendo esa especie como de plusvalía existencial hacia el futuro. Estamos invirtiendo. Esa es la vida normalizada. O sea, invertir hacia un futuro que increíblemente nunca se realiza. Entonces, me parece que con la cuarentena, más allá de los propósitos de la cuarentena, hay un colapso en nuestra percepción del tiempo. Porque esa productividad no la podemos como traer adentro de los hogares, porque obviamente tiene que ver más bien con las prácticas sociales y de esas relaciones con el otro y con lo que una sociedad pide de uno. Entonces, hay muchas familias que lo que tratan es como de hacer productiva la cuarentena, increíblemente porque, digamos, lo que se abre con la cuarentena es un tiempo distinto. Digo, es un tiempo distinto porque ya no está ese imperativo de la productividad y entonces es una oportunidad en un tiempo desquiciado, en un tiempo que se detiene. Tiempo fuera de quicio, decía Shakespeare en Hamlet, cuando ve al fantasma de su padre. Yo creo que somos medios fantasmas en esta vida confinada y entonces hay algo de ese tiempo productivo que ya no tiene sentido y nos puede dar la opción o la oportunidad de conectar con otra dimensión del tiempo, más cualitativa, ¿no? Como más ligada a la búsqueda, si querés, de una introspección, de cosas, digamos, y de acciones que no hacíamos en nuestra vida normal. Pero bueno, esa forma es la que cada uno puede llevarse en la cuarentena en la que vive. Digo, también es muy, muy difícil poder realmente con todo lo que esto implica tener, respirar y tener la posibilidad de encontrarle una salida. Ahora, Darío, la pandemia coloca a los estados en un lugar de enorme vigilancia y a los ciudadanos observados desde muchos lados, ¿no? Como de una manera panóptica. ¿Estamos viendo el disciplinamiento social más explícitamente que nunca? A mí me preocupa más que el Estado, que siempre nos preocupa, sobre todo en sus desbordamientos, ¿no? Es muy fuerte ver a las fuerzas de seguridad copando la calle, cuando, sobre todo en las sociedades democráticas latinoamericanas, la historia, ¿no? Es muy reciente acerca de ver, digamos, lamentablemente, el abuso que la fuerza de seguridad hizo históricamente en sus diferentes formas, ¿no? Digo, hoy son claves como para ordenar la cuarentena, pero como por suerte seguimos luchando por una sociedad democrática, la ciudadanía democrática implica también el control cruzado y que esas fuerzas de seguridad estén claramente subordinadas al poder político. Un poder político, repito, democrático. Entonces, es fundamental ahí que el Estado cumpla con su rol. Cumplir con su rol significa claramente que no se generen estos desbordamientos, ¿no? Entonces, ese control en sociedades republicanas, uno tiene como la sensación de que se cumplen o se cumplen a medias, depende cada país, pero hay como, por suerte, digamos, una propensión hacia ese cumplimiento. A mí me preocupan más, digamos, cómo se va instalando en la sociedad civil una forma de vincularse con el semejante, con el vecino, en términos de delación, en términos panópticos, como decís vos. O sea, cómo se fue instalando una especie de espíritu policíaco en la forma en que nos relacionamos con el de la casa de al lado, donde estamos como más preocupados a ver qué hace, qué no hace, si sale de la casa, por qué sale. O sea, en algún momento la pandemia se irá, pero esa forma de vincularnos con el otro como alguien a quien hay que estar siempre, digamos, vigilando, seguramente va a quedar. Y entonces, toda esa riqueza que las sociedades fueron ganando para sí en términos de apertura, de vínculo con las necesidades del otro, se van a ir perdiendo. Lamentablemente, el gran ganador de todo esto, si es así, va a ser el individuo. Un individuo que había colapsado en términos de categoría y que ahora parece terminar volviéndose hacia su peor fase, que es el individualismo o neoindividualismo, que me parece que, por un lado, la pandemia pone en jaque, pero como suele suceder en estas etapas de peligro, ante ese cuestionamiento y ese posible desmembramiento, surge este neoindividualismo muy fuerte, que prioriza absolutamente a uno. Fíjate, Paul Preciado habla en un artículo que me parece clave para esto, cómo las fronteras cada vez remiten más a lo individual. De ser fronteras nacionales, simbólicamente se han vuelto nuestras fronteras, la puerta de nuestra casa, y dice, en algún sentido preciado, hasta se han vuelto nuestro tapabocas, nuestra mascarista. Entonces, ahí hay un lugar que ocupa el individuo en su exacerbación como individualismo, que ojalá no, pero me parece que va a ser como una de las consecuencias graves una vez que todo esto pase. Ahora, Darío, ¿estamos ante una oportunidad especial para cuestionar lo dado, para replantearnos nuestros modos de vida? Obviamente, se abre una situación en la cuarentena donde si uno pudiese separar todo esto que hablamos en relación al confinamiento como desmembramiento del lazo social, en paralelo a eso, es cierto que disponemos de un tiempo u otro para rever muchas de nuestras prácticas y rituales cotidianos. Hay algo de la cotidianidad, de la cotidianaidad que se desplaza. Me parece que entonces este tiempo de introspección jugada tiene que ver con que no sobra el tiempo, ¿no? Y esa sobra, ese resto de tiempo, pensar que la palabra resto se asocia o deriva de resta como lo contrario a sumar, a ganar, ¿no? Digo, esta idea diferente de no estamos ganando tiempo, estamos restando a ese tiempo productivo que parecería ponernos más en una exterioridad donde uno se vuelve más un producto al servicio, ¿no? De la construcción de ganancias, de aprovechamientos. Acá me parece que es al revés, o sea, estamos de repente en una zozobra existencial donde nos quedamos perplejos con un tiempo que en vez de ir para adelante se nos abre para adentro y en el interior nuestro nos encontramos con que todos esos modelos normalizados de lo que se supone que tiene que ser uno mismo explotan por todos lados, ¿no? Digo, este tiempo de introspección jugada nos encuentra con una interioridad abismal. Nos vamos dando cuenta que hasta ahora venimos siendo productos de otros, ¿no? Que la subjetividad, lo que yo creo que soy y que pienso de mí mismo lamentablemente no surge de una decisión autónoma, de una práctica libre, sino más bien lamentablemente somos producidos, construidos por fuerzas que de algún modo nos exceden. Por suerte podemos como despegarnos un poco y generar alguna tensión y creo que estos tiempos son tiempos que nos permiten esa revisión como una toma de conciencia más exacerbada de lo normal, ¿no? Porque como las condiciones cambian, podemos de algún modo, como decía Platón del primer filósofo, Tales de Mileto, cuando cuenta su historia, dice, caminaba por la calle y levantaba la mirada, ¿no? Entonces era visto en su pueblo como el que siempre miraba para arriba como para poder ver, digamos, no sé, tener una mirada diferencial de lo cotidiano. Ahora, por mirar mucho para arriba se caían todos los pozos. Tal vez esa paradoja, esa tensión, hoy esté más presente que nunca. Darío, muchísimas gracias por este diálogo con France 24 y a esta audiencia los invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación.